¡Tú me estás tomando el pez! ¡Tranquilés! ¡Y esa fue! ¡No, no, no! ¡No, sin aplausos ya! ¡Ah, no, queridos aplausos! ¡Ya estoy pagado ya! ¡Ya, ya! ¡Y esa flor que está iluminando el escenario! ¡Cosa más linda! ¡Y tan elegante la huevura! ¿Quién la vio? ¿Quién la vio descadera? ¿Cómo estás, Pati? ¿Un gusto a saludarlos? ¿No? Don Chico, por favor. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Yo no sé, desde Checo Pente. ¡El Checo Pente, el que te lo... ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Cómo estás, precioso! ¡Uy, se cayó el asiento para atrás! ¡Uy, se cayó el asiento para atrás! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Vengo muy despeinado? ¡No, estáis bien! ¡No, estáis bien! ¡No, no, sí! ¡Pero arréglate un poquito! ¿Este es el tuyo? ¡No, ese es para peinarme un poquitito! ¡Es para que... ¡Permiso, perdona! ¡No, no! ¡No! Disculpa. ¡Te fuiste! Ahora sí. ¿Cuál es mi acento? ¡Te fuiste al chancho! ¡Te querís... ¡Te querís ser! ¡Quédate ahí, estáis bien! Yo veo a esta chiquilla y... ¡Uy! ¡Cómo te dijiste, la comería véstida! ¡Qué linda y hermosa! ¡Se te está saliendo algo! ¿Y para quién llora? ¡Ya estáis llorando! ¡No lo veí y te ponía a llorar! ¡Oh, oh, oh, oh! Patita, la irí, me hizo nada. ¡Es que eres linda, weón! ¡Eres presionada! ¿Me puedo sentar con usted aquí? ¡Me asusta, weón! ¿Te querís sentar aquí? Sí, weón, no. Si está en el lado de la bandida, de repente, me vengan a mi desconocida. ¡No, asiento, asiento! ¡Sí, absolutamente! ¿Te gusta que te bailes también? ¡No! ¿Te puedo hacer una? ¡Ya, no, weón! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No! ¡No, no, no! ¡Beloni! ¡Beloni, Beloni, Beloni! ¡No, Beloni! ¡Para, vale! ¡Beloni, no, hombre! ¡Pero, tía Patti, perdónenlo! ¡Ya, perdónenlo! ¡Perdónenlo! ¡Pero, tía Patti, sí! ¡Perdónenlo! ¿Perdónenlo? ¡Oye, un momentito! ¿Qué le dieron a este chucho a su madre? ¡Tía Patti, no, perdónenlo! ¡Tía Patti lo he invitado porque entró así de improviso! ¿Usted sabe? ¿Sí? ¿No tenía yo esa persona para agarrar para el huevo, huevo? ¡Sale de aquí! ¡No! ¡No, la otra te pego la pata en la hueva! ¡Ya! ¡No! ¡No, por Dios! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Te pego la pata en la hueva! ¡Chico, ve, te tienes C! ¿Tenís C? ¡Ah! ¡Tenís C! ¡No me engayas a huellar, chuche, tu madre! ¡Ya! ¡Por Dios, que te reviento un poco, culo! ¡Patti! ¡No, que me... ¡Ya! ¡Te tiene asustarte, huevo! ¡Ah, te tiene asustar, ya! ¡Tenís C! ¡Toy accidentado, chuche, chuche! ¿Cómo se llama esa huincha para cuando tú haces un regalo? La huincha... ¡Ya, ya, ya! ¿Cuál huincha querías? ¿Como el scotch? ¡Scoch, sí! ¿Como el marketing? ¿Ah? ¡Corte para allá! No, esa huincha así para hacer paquete, como los paquete que tú envías para afuera. ¡No tengo idea, huinchelaora! ¡Huinchelaora, huinchelaora! ¡Huinchelaora! 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 Siempre al lado del covete del covete. ¡Por favor! ¡No lo quise decirle! ¡Por favor! ¿Puedo tomarme un poquito de tus tragos? No tomes ni una hueá anda a tomar allá. ¡No tengo, no! ¡Que tienes sesho! ¡Oye! ¡Se carajo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué más! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Africano! ¡Africano! Yo le seguí la comparsa, no eres africano Bueno, lo primero que tenemos que hacer Vamos a ¡Pero ya está! ¡Ya! Mira, patita Patita Te estoy viendo ropa interior Te digo el tiro Mira, cuando te hagan un africano Lo primero que hay que hacer es ubicar los labios Acá Porque tenés que hacer esto, patita ¡No te puedo creer! ¡No! 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 ¡Está ahí! ¡No! ¡Dios! 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 ¡Oh! 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 ¡No me duele insistiendo! Me duele insistiendo mal Te digo el tiro ¡Epa! ¡Vale! no me saqué pica por favor yo lo conozco a este hijo de puta no te puedo creer me quebró las rodillas me puede botar no es cierto chiquilla es un asesino mira y conmigo ha hecho todas esas cosas conmigo nomás quien le hacía a la Marlene le hacía puras cosas ricas a mi querís puro matarme y como no 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 conteste te digo lo de la Marlene no porque después la agarran conmigo ya oye te puedo decir una cosa el 6 de diciembre el regreso de la Marlene de Aria el Chocopete en la sala Omnium en la Poquín de Santiago el 6 de diciembre toma mira toma 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 está incómodo ¿no? y como lo voy a tener ya hombre está incómodo está incómodo yo sí la raja que bien entonces me siento bien estoy al lado de dos figuras claro bueno una figurita o sea oye pero perdón es peluca o es tu pelo verdadero oye ¿y qué te importa vos? aquí tengo una buena peluca no 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 ya ¿para qué le preguntáis vos? me quiero ir ¿viste? que no que averse nada conmigo te cumplió no me quiero me tenís bien pica weón me tenís pica por favor yo me voy a ir al cielo te vas a ir al cielo mira ahí está impresionante pero está metiendo ombligo que vaya a tomar un poco de aire porque está así yo creo que está medio constipado no no ¿estáis bien? no no ya ya está bueno no 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 quédate aquí nomás sí está todo bien yo les voy a tirar la weón ya no 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 ustedes no ustedes son mis amigos ya ahí asiento calmadito que la anda eso cuédate ahí nomás que la última vez se nos cayó un weón pero quédate ahí ya está ahí por favor ya quería decir algo a la pati le quieres decir algo así como del corazón como que sería déjame recordarme como que te podría decir tantas cosas bonitas hermosas tú tenías algo en mente o no yo tengo momento yo tengo varias cosas en la mente sí pero tengo que ver con compañeros amigos de toda la vida cuántos éxitos cuántas carpas levantaron todas esas corteotas y cuántas bajamos también parte de bueno con la patita oye que trabajamos harto patita trabajamos harto harto tiempo hartos años trabajamos tomamos buen desayuno lechecita con hueita a la madre me gustan los huevos aquí a la vera no huevos me gustan pegaditos al poto no sé a mí que no me vengas que no me pero es la palabra bonita mire que los huevos al desayuno termina lo conozco lo conozco mi niño precioso lo conozco siempre me ha gustado me16 매un ha gustado como a lo conozco